En el cara a cara, encontrándose, divertidos, tenían esa modalidad, ¿no? Hasta acá diría casi de divertirse para hacer una militancia que los unía bastante, ¿no? Sí, sí, la verdad que fue difícil, incluso, ¿viste? Cuando empezaron las reuniones virtuales y todo eso, es como que nos costaba muchísimo poder encontrar dinámica en esos tipos de encuentros. Pero bueno, a medida que se fue regularizando todo, volvimos a esto que es ponerle el cuerpo, que es también encontrarnos, que también te nutre de un poco de fuerza para seguir adelante, ¿no? El encuentro con los compañeros, con las compañeras, con la gente de los barrios y demás, es como el principal motor para nosotros. Pero la verdad que sí, es una reflexión que siempre hacemos adentro del grupo, porque fue durísimo no poder vernos, y bueno, habíamos inaugurado nuestro centro cultural y a la semana comenzó la pandemia, así que también eso... ¿Inauguraron y a la semana los agarró la pandemia? Sí, 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 a la semana. Así que fue muy cuesta arriba esa cuestión también, porque nosotros todo esto lo sostenemos siempre, todo lo que hacemos con el apoyo de la gente. Claro, ustedes, digamos, se bancan con la misma gente, no digo su grupo íntimo, pero si no con un montón de seguidores de las movidas que van armando, ¿no? Sí, ni hablar, sí, tenemos como el apoyo, digamos, de gente que por ahí no tiene el tiempo para militar, no tiene el tiempo para prenderse a movidas a las que hay que ponerles el cuerpo, pero siempre está apoyando de alguna manera, incluso en la pandemia, en la parte más dura, cuando tuvimos que salir a sostener comedores que salían de abajo de la tierra, era increíble, digamos, como empezaron a aparecer merenderos y esas cosas en los barrios, la gente, hicimos campañas de donaciones y demás, y la gente siempre, siempre confiando, siempre sumándose en ese sentido, es uno de nuestros grandes valores, digamos. Eli, muchas veces la gente dice, uy, estoy cansado de los partidos tradicionales, y empieza a buscar, y en estas elecciones, cada vez hay más variedad, el abanico cada vez más grande, pero ustedes son como esa agrupación que sí se ganó, la gente que pudieron mostrar ese, como decir, vamos a dar el batacazo y lo dieron, ya metiendo en alguna oportunidad a Guille Jerez, ya tienen esa espalda de decir, nosotros con dos escarbadientes peleamos y ganamos una batalla. Sí, sí, tenemos esa prueba, digamos, que es de alguna manera, en algún punto es nuestra bandera también, es decir, se puede hacer política de otra manera, puede ser distinto, digamos, y la verdad que el escenario político actual en ese sentido nos da la razón en algún punto, porque hemos visto, digamos, como los partidos tradicionales, frente al cierre de listas, aparece esa confrontación política, purísima, novelesca, digamos, que está tan alejada de lo que pasa cotidianamente en la vida, de las familias, de las personas, entonces, en ese sentido, que aparezca una alternativa en la ciudad de Santa Fe, creo que hace que la gente, bueno, vuelva a ilusionarse con que la política puede llegar a ser una herramienta para cambiarle la vida a la gente. En ese batacazo, muchos también te ponen a vos como un eslabón importante, ¿viste? Cuando decimos de los creadores de tal película, para ponerla en imagen a Eli, Eli la que se plantó... ¿Vos sentiste esa explosión el día del debate? Eli Ramos, de los creadores del debate, película que te fue muy bien, ¿no? Sí, sí, pero era... Fue tremendo, porque yo digo siempre, podían pasar dos cosas, o me iba la voz y no hablaba, directamente, ¿viste? Porque es una situación que uno no... Para la que uno no se prepara, digamos, no sabe qué va a pasar en ese momento, o bueno, salía todo como más o menos lo habíamos planificado, que tenía que ver más que nada con poder mostrarle a la gente por la positiva que era Barrio 88, que quería Barrio 88 para la ciudad de Santa Fe, y no por ahí prenderse en el juego de darle al ganador para ver si podés, ¿viste? Porque ¿quiénes estaban ese día del debate? Viste que vos va a un debate, se tiran entre, digamos, ellos, y uno con un partido más chico queda medio mirándola de costado, y vos pudiste ganarte ahí tu lugar, ¿quiénes estaban en ese debate? Y ahí estaba Ignacio Martínez, Gualbastro, Emilio Jatol, y Niki Cantar, eran todos pesos pesados de la política. Y vos llegaste ahí casi en tu bicicleta, digamos, al debate, y te plantaste, ¿eh? Sí, fui en el cole, sí, sí, pero bueno, creo que fue una experiencia, ya te digo, a veces también me parece que pasa mucho con los políticos tradicionales o con la dirigencia a la que estamos acostumbrados que tienen como un coaching, dice Iván, y repiten algunas cosas que se supone que juegan, y se pierde un poco de lo que seguramente saben un montón que tiene que ver con la gestión que realizan día a día, pero digo, esto de sacarle la cuestión natural al debate político, de ver realmente, bueno, a ver cuándo saco el pañuelito celeste, o si yo saco verde, o si hago así para ganarme algún botito o alguna simpatía, me parece que te venden finalmente un producto bastante deslucido, digamos, en ese sentido nosotros teníamos ganas de plantear otra cosa y creo que dentro de todo salió bien. Eli, contá un poco de tu equipo, de tu lista, de tu lista que, que bueno, los nombres para repasar un poco esta lista que encabezás vos de Barrio 88. Nosotros tenemos en el segundo lugar a Juan Cruz Valdés, que es un compañero del Barrio Santa Rosa de Lima, que tiene una asociación civil en la que trabaja, bueno, ahora tienen un emprendimiento ahí, que es una peluquería en donde trabajan con jóvenes del barrio, también tienen un comedor en Santa Rosa de Lima y llevamos adelante diferentes emprendimientos, digamos, con la intención de mostrarle, sobre todo a los jóvenes, que es un sector que nos preocupa bastante en algunos barrios de la ciudad, que existen otras posibilidades, que existen oportunidades de hacer otras cosas, bueno, Juan Cruz tiene un trabajo muy interesante en el barrio, junto con vecinos, con su madre también, que es un pilar dentro de la organización. En tercer lugar está Sofía Mer, que es una compañera de Barrio 88, que es una compañera que viene trabajando con Guille Jerez también en el consejo como asesora y viste esa compañera que se sabe en materias de ordenanza. Claro, la estudiosa, la estudiosa, Sofía la estudiosa. Sofía la estudiosa, muy atenta también, hemos aprendido muchísimo en este tiempo en el consejo municipal y bueno, ella es fundamental en este camino. después también nos tenemos a Pablo Almirón, que es un compañero también de Barrio Villa del Parque. Bueno, ha transitado por varios barrios el compañero porque alquila como muchos de los de Barrio 88, pero también tiene una participación activa en la Mesa del Orgullo y bueno, es una lista muy diversa, digamos, que nos hace, que nos interpela, digamos, desde diferentes problemáticas en las que los compañeros se ven involucrados, diferentes banderas que levantan y una compañera que es importante también destacar y es interesante su participación política es Gladys, que ella es parte de la comunidad de las Lomas, que es una mujer con la que venimos trabajando hace cinco años y la hemos visto romper todas las cadenas posibles, incluso disputando poder dentro del sistema del caciquismo, digamos, del grupo, de la comunidad y bueno, el aporte de Gladys es invaluable, esto de decir, bueno, estamos rodeados de gente que va a ser que no nos perdamos en el camino que hemos trazado. Eli, bueno, vamos a tener más tiempo por delante pero queríamos también presentar a este barrio 88 que es como tiene su sello, tiene ya su marca instalada y que te va a tener ahí a la cabeza en esta elección, así que para hoy todo el equipo un abrazo grande. Bueno, Negro, muchas gracias por el tiempo, por el espacio y espero que sigan bien y que lo dejen ir a Chicho a descansar. Va a ir Chicho a descansar, y guarda que no lo mandemos al Mundial, Chicho, no lo guarda con un Chicho en el Mundial, en Catar, guarda que no está en Catar también Chicho. Eli, un beso, un beso, un saludo para todos. ¿Te ves en Catar, Chicho? ¿Te ves en Catar o no? ¿No te va a encantar? No. ¿Te ves en Catar?